Mientras yo esté en la biblioteca, la eternidad puede ser fiel a su nombre. Larian, el librero. Incluso los personajes de los videojuegos visitan la biblioteca. Este es el lema de un blog de Thumbru, que se llama precisamente Libraries in Video Games y que recopilaba imágenes de bibliotecas en los videojuegos. La iniciativa se extendió desde una entrada en el 2014 y dejaron de publicar en el 2018. Durante estos cuatro años, el blog recogió una gran cantidad de imágenes que muestran el inmenso rol que han desempeñado las bibliotecas en los videojuegos, desde ser simples decorados y lugares en un mapa, hasta constituirse en espacios efectivos de lectura. Las bibliotecas han aparecido en la historia de los videojuegos desde sus comienzos, haciéndonos pensar que todavía la pretendida muerte del libro está, cuando menos, lejos de suceder. Mostrar todas las bibliotecas que han aparecido en los videojuegos es una tarea que desborda el alcance de un video. Sería un buen tema para todo un subcanal e incluso para que algún investigador escriba sobre el tema. En este video me interesa hablar del uso y sentido de las bibliotecas y su aparición en los videojuegos a partir de lo que podríamos denominar como una filosofía de la biblioteca. Un curioso debate tuvo lugar en 1997 en la revista Library Quarterly de la Universidad de Chicago. El profesor Jim Swatlow escribió un curioso texto que se llama ¿Por qué no necesitamos una filosofía de la biblioteca? Naturalmente hace referencia a una filosofía de la bibliotecología, aunque queda expresada en términos de una filosofía de la biblioteca. El mismo año, la misma revista publicó una respuesta de Gary Radford que se llamaba justamente ¿Por qué sí necesitamos una filosofía de la biblioteca? ¿Y qué sirvió para poner en la mira del debate filosófico el tema de las bibliotecas? El argumento en cuestión es el siguiente. Podemos pensar que no necesitamos una filosofía de la biblioteca porque éstas, al igual que las filosofías, son muchas y necesitan mantenerse diversas. Esta es la idea de Swatlow cuando inicia su texto preguntándose ¿Existe una filosofía de la bibliotecología? La tesis presentada es que no, y que no la necesitamos. Esto es, no necesitamos ni tampoco tenemos una única filosofía. El mismo Swatlow titula su texto de manera algo irónica diciendo que no necesitamos de una filosofía de las bibliotecas, pues ya estamos lo suficientemente confundidos. Él insiste en su texto que ni los bibliotecarios, ni los escritores y tampoco los lectores entienden las bibliotecas como el desarrollo de una premisa, sino que se sienten libres en ellas. Leen, hablan, escriben, duermen, comen, etc. Desde la organización de los libros hasta el acceso a ellos, todo se da de una manera un poco espontánea y local. Es cierto que existen reglas de clasificación universales, pero no existe una única justificación de las bibliotecas. La réplica de sus colegas no se hizo esperar, y en el siguiente número de la revista, Gary Radford publica una respuesta a propósito de la necesidad de una filosofía de las bibliotecas. Para él, de hecho, sí necesitamos una filosofía de las bibliotecas y de la clasificación de sus colecciones, pues, de otro modo, no podría haber una producción académica. Es decir, no sabríamos cómo validar y clasificar un conocimiento como tal. No hemos comprendido cómo el conocimiento de las bibliotecas se genera y cómo es validado en la comunidad académica. Necesitamos entender ese proceso para sobreponernos a él. Así, en respuesta a Swat Law, nosotros alzamos la voz para decir que sí necesitamos una filosofía de la bibliotecología, pues todavía no estamos suficientemente confundidos. En el fondo, este debate técnico y bienhumorado de una filosofía de la biblioteca se repite en todos los lugares que pretenden destinar un espacio para la biblioteca. ¿Por qué crear una biblioteca? Parece una pregunta superflua, pues se asume que son lugares de estudio, aunque, curiosamente, en la sede de una de las universidades que trabajo no hay justamente una biblioteca. Las bibliotecas aparecen como espacios evidentes en cualquier videojuego. Hay bibliotecas en juegos RPG, en aventuras gráficas, en shooters y en city builders. En cada caso, la biblioteca se muestra o bien como un edificio o bien como un lugar, pero no siempre se explica el por qué hay bibliotecas. En fin, este pequeño debate nos ha mostrado que, pese a lo que pudiera parecer evidente, tampoco nosotros sabemos con plena claridad por qué tenemos bibliotecas. Para resolver esta inquietud, vamos a abordar el tema de las bibliotecas en los videojuegos. Las bibliotecas abundan en los videojuegos. Tradicionalmente son una zona en el mapa y albergan algún tesoro o algún objeto de cierto valor. Por lo general, las bibliotecas son zonas por las que hay que pasar, pero no en las que te puedas quedar. No son espacios pensados para que el jugador permanezca demasiado tiempo. No obstante, son espacios que suelen ser diseñados con bastante cuidado, y tanto los programadores como los diseñadores se toman el tiempo de hacer los libros, e incluso algunos juegos incluyen libros hechos justamente para tal juego. Las bibliotecas en los videojuegos suelen ser atractivas, espacios a menos donde quisiéramos quedarnos un poco más, pero en los que hay poco por hacer. Usualmente, apenas si aparece algún NPC que nos asigna alguna misión, es posible incluso aprender algún tipo de actividad según la clase de juego en las bibliotecas, o encontrar un cofre con algún secreto, alguna nueva pista de nuestra misión o algún nuevo camino oculto. Pero por lo general, las bibliotecas en los videojuegos no son espacios en los que pueda uno pasar el rato ojeando libros. Existe una tesis de maestría en portugués titulada Representaciones de las bibliotecas en juegos neomedievales, y se aborda justamente esta situación. Allí se afirma que aunque existen bibliotecas en innumerables juegos, es un tema que usualmente se pasa por alto en los estudios de los videojuegos. Incluso, es algo que los desarrolladores y diseñadores asumen como un escenario normal dentro de los otros tantos escenarios típicos que se hacen para un videojuego. Y el trabajo termina haciéndose unas preguntas similares a las que nosotros nos hacemos. ¿Qué es lo esencial de una biblioteca en un videojuego? Y dicho sea de paso, ¿qué es lo esencial de una biblioteca? En el ámbito de los videojuegos, las bibliotecas funcionan como espacios de inmersión. Son lugares que podemos encontrar precisamente en cualquier parte, porque son comunes, porque no nos extrañaría encontrarlos. Si caminamos por una ciudad post-apocalíptica, es posible que nos encontremos con los restos de una biblioteca en medio de las ruinas. Estas bibliotecas hablan de lo que fue alguna vez una gran ciudad. Pongamos el ejemplo de Metro 2033. Salimos de entre las diferentes estaciones del Metro de Moscú y llegamos a la biblioteca. Efectivamente, es un espacio que contiene aquello que podría esperarse. Libros, mesas, estanterías, pero todo está dañado. Todo se encuentra desarreglado, acechado por monstruos. Justamente porque la biblioteca en este juego no es más que un decorado de la ambientación. No hay ninguna necesidad de que un juego como Metro 2033 tenga una biblioteca, si no es el deseo de inmersión de ver destruido y en ruinas un espacio conocido. En el juego Gone Home, llegamos a casa, aunque no la conocemos, pues nuestra familia se mudó a ella en nuestra ausencia, así que estamos conociendo la casa por primera vez junto con la protagonista. Nuestro padre es un escritor, algo fracasado, pero hay una gran biblioteca en la casa. Uno puede pasear por ella, pero no es posible leer nada, ni siquiera la novela a nuestro propio padre, aunque sí podemos ver la portada. Se trata de una novela titulada The Accidental Savior, escrita por Terence Grimberg. Curiosamente, esta misma novela aparece en el juego Firewatch, a manera de referencia lo que revela una simultaneidad entre los mundos de ambos juegos. No obstante, no es posible leer la novela, ni revisar los libros que hay en la casa, y son muchos. También hay juegos que se toman más en serio el escenario de la biblioteca y nos permite interactuar de alguna manera con lo que hay allí. En el juego de Indiana Jones y la última cruzada, podemos entrar a una biblioteca ubicada en la ciudad de Venecia, y existe una cierta interacción con lo que hay en la biblioteca misma. Indy va pasando entre estantes y puede ojear entre libros, entre los que encontrará pistas para el desarrollo de la misión, un mapa de las catacumbas y otros libros que pueden servir, como una copia del libro de Mein Kampf de Hitler y unas instrucciones de vuelo de una avioneta. De una u otra manera, es posible leer en la biblioteca, así como admirar sus vitrales y perderse entre los pasillos. Y cuando uno hace ruido, se escucha al administrador de la biblioteca demandando silencio. Todo resulta muy verosímil en este punto. Pero un paso más allá. Hay videojuegos que te permiten realmente leer en sus bibliotecas, quizás el ejemplo más conocido sea Skyrim, en el que vas encontrando algunos libros aquí y allá, que te cuentan las leyendas locales, así como la historia del propio mundo del juego. No es necesario leer todos los libros, pero es posible hacerlo, de modo que tengas una mayor conexión con la narrativa propia del juego. Incluso puedes recolectarlos y almacenarlos en una propia biblioteca personalizada para volver sobre las historias en el momento en que desees. Incluso algún grupo de fans ha hecho una recopilación de todos los libros de Skyrim en formato de libro electrónico para que puedan ser leídos, incluso por fuera del juego. Las dinámicas de multijugador nos han permitido crear otro tipo de bibliotecas en el mundo de los videojuegos. El mejor ejemplo de ello es la mayor biblioteca sin censura del mundo creada en Minecraft. El proyecto ha consistido en crear un gigantesco edificio en un servidor de Minecraft en el que se albergan centenares de obras que han sido censuradas a lo largo y ancho del mundo. La iniciativa ha sido llevada a cabo por reporteros sin fronteras y cuentan en esta biblioteca con un acceso a material censurado como libros, páginas web y notas de prensa. Desde el diseño arquitectónico neoclásico que se inspira en grandes bibliotecas del mundo, esta apuesta de una biblioteca en Minecraft nos va mostrando los alcances de la inclusión de bibliotecas en los videojuegos. Hasta ahora hemos mostrado que hay videojuegos en cuyas bibliotecas se pueden leer, pero eso no ha dado respuesta a nuestra otra pregunta. ¿Qué es lo esencial de una biblioteca? ¿Acaso las bibliotecas están simplemente hechas para leer libros? Si miramos detenidamente, una biblioteca no se caracteriza por la cantidad de libros que tenga, sino por lo que ello significa. Tener libros es una forma de entablar una conexión con el pasado. Escribir libros toma tiempo, editarlos toma tiempo y distribuirlos toma tiempo. Incluso un filósofo como Odo Marquard considera que las bibliotecas son el equivalente a los antiguos lararios, en donde los romanos ponían a sus dioses tutelares. Nosotros no solemos tener estatuillas de nuestros dioses, aunque sí alguna figura de acción, así que nuestra unión con los númenes se da a través de los libros, de los discos, de las películas y de los videojuegos que tenemos en los estantes. Las bibliotecas son un espacio en el que coinciden diversas temporalidades. Podemos tener al mismo tiempo un texto publicado recientemente y uno publicado hace siglos atrás. Los podemos tener al mismo tiempo sobre la mesa. En ello reside la esencia de la biblioteca, no tanto en que tenga o no libros, sino en que nos permite conservar el pasado y entrar en contacto nuevamente con él. Por eso, hay bibliotecas que incluyen mapotecas, que poseen esculturas y que contienen incluso libros que fueron escritos pero que hoy están censurados en alguna parte del mundo. Una biblioteca puede ser meramente un lugar de encuentro entre personajes de un juego, un lugar para desarrollar alguna misión o para encontrar algún objeto antiguo y de valor. También puede ser un espacio de lectura de los textos y libros relacionados con el logre del mismo juego. Incluso puede considerarse como biblioteca la reunión de libros en un único anaquel, con el propósito de leerlos en algún momento. Sin embargo, todo ello son variaciones posibles del sentido fundamental de una biblioteca, que es, como dijimos, la conservación del pasado, para tener la posibilidad de conectarnos de nuevo con él. La presencia de las bibliotecas en los videojuegos revela un rasgo humano fundamental, nuestra necesidad de conservar el pasado para conectarnos con él. En tanto que las bibliotecas se entiendan como espacios de conservación, siempre serán lugares para encontrar tesoros, reliquias y alguna curiosidad, que es justamente nuestra experiencia cuando hacemos un hallazgo en alguna biblioteca. No ha de extrañarnos que esta estrategia de diseño se siga implementando y que en el futuro encuentren las bibliotecas un lugar acogedor en los videojuegos, donde puedan almacenar incluso muchos pasados. Quizás el futuro esté lleno de nuevas ideas, en la medida en que encontramos formas de conservar el pasado y tenerlo a disposición. Hasta ahora, ha sido a través de la escritura que el pasado ha llegado vivo hasta nosotros, así que la forma más conocida de la biblioteca es un conjunto de libros dispuestos en anaqueles. Quizás sean los videojuegos un nuevo escenario para pensar nuestra relación con el pasado y, en consecuencia, pensar nuevas formas de bibliotecas. Gracias por ver el video. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Gracias por ver el video.